Bueno, buenas tardes. Les cuento que anoche dormí cuatro horas. Guarden ese dato porque cuando después les diga otras cosas van a decir que soy un... que me estoy contradiciendo. Porque les voy a hablar de alto rendimiento, que siempre está asociado al deporte, pero estoy convencido, y por eso creamos el Dow Center en Bahía con la gente de Dow, que está más loca que yo en acompañarme en esta aventura, que es un centro de alto rendimiento deportivo, pero con la idea de ofrecer el alto rendimiento no solo a los deportistas de élite, sino a todo el mundo. Porque una de las cosas de las que estoy convencido es que todos somos o podemos ser de alto rendimiento. El alto rendimiento son hábitos. Y cuando me llamaron para esta charla, dije, uy, qué bueno, porque voy a poder mostrar el Dow Center, que ahora en un momentito se lo voy a mostrar, pero sobre todo pensé que era una gran oportunidad para contarles a todos, los que están acá y los que están mirando, que si uno sueña con emprender algo, que mi forma de verlo, emprender es innovar, transformar, pero sobre todo es repensar, repensar situaciones que ya están pensadas, que ya están planteadas, pero que tienen una vuelta de tuerca más. En mi caso fue pensar el alto rendimiento. Estaba jugando en el Real Madrid en España, hace 10 años decidí volver a Argentina, fundé Bahía Basket, un club de la Liga Nacional, y siempre estuvo presente la deuda de la infraestructura. Teníamos que jugar en un club, que era estudiantes, después rehabilitamos un polideportivo municipal. Y el tema de la infraestructura deportiva y el tema del alto rendimiento estaban siempre presentes. Ocho años después, la gente del Dow creyó en la locura que les planteaba, y dos años después, esto es una realidad, es probablemente el mejor centro de alto rendimiento deportivo que hay en Latinoamérica. Es un edificio verde, sostenible, desde lo medioambiental, y con la virtud, creo yo, mirando hacia el futuro, de poder transformar lo que es la visión de la infraestructura deportiva. ¿Por qué digo transformar? Porque en Latinoamérica las infraestructuras deportivas están siempre ligadas a estadios. Este edificio tiene la versatilidad de ser un estadio de casi 4.000 personas, pero también de tener adentro un pequeño hotel, un centro médico, un gimnasio de elite, un gimnasio de performance, gastronomía, sala de capacitaciones, de reuniones. Todo eso en una caja flexible que lo transforma en un lugar probablemente único en nuestras latitudes. Pero, no solamente es contarles lo que tiene que ver con la innovación en infraestructura deportiva, sino que el gran desafío ahora es transformar el alto rendimiento. Y cuando digo transformar el alto rendimiento, me refiero a el desafío último que tenemos, que es repensar qué es un sistema de alto rendimiento, metiendo dentro las emociones, no solamente lo físico, sino también lo cognitivo, lo emocional. Pero sobre todas las cosas, el gran desafío pasa por hacer accesible a todo el mundo el alto rendimiento. ¿Y qué es el alto rendimiento? Son hábitos saludables, son hábitos que te hacen mejor en tu trabajo. Los atletas, en mi caso los ex atletas, lo tenemos muy incorporado porque trabajamos con nuestro cuerpo. Hay algo que siempre me llamó mucho la atención, y es que la gente que no trabaja con su cuerpo en el sentido del deportista, muchas veces se saltea ese paso. Y solo trabaja con el cerebro. Los atletas tenemos el problema inverso. Trabajamos con nuestro cuerpo y no le damos tanta bola al tema del cerebro. Y después hay un tema al que nadie le da bola, que es el tema emocional. Pero eso es para otro momento. Yo tuve la suerte de poder estudiar en Estados Unidos, a los 18 años decidí irme a una universidad en Filadelfia. Me pude recibir, estudié Historia y Filosofía, y pude aunar esas facetas, la deportiva con la intelectual. Insisto, me faltó la emocional, que es un tema que muchas veces lo estamos dejando de lado, y sin embargo ahí está el gran potencial y la exponencialidad. Y cuando les digo de esta transformación en el alto rendimiento, nosotros creemos que la exponencialidad va a estar ahí, en el meternos con lo emocional. Pero una cosa que sentí durante toda mi carrera como deportista fue que al deportista se lo aísla, se lo pone en una cápsula, y eso incluye la infraestructura. Si alguien quiere entrar a un centro de alto rendimiento, no te lo permiten, salvo que seas atleta. Cuando estás concentrado, todo el tiempo te están aislando de la realidad, y perdés contacto con la realidad, con la gente, que cuando te retirás tenés que volver a meterte en esa realidad. Y lo que sentí, tanto en mi experiencia universitaria, como después volviendo a ser un jugador profesional, en la NBA y en Europa, es que se pierde mucho. Pero no solamente perdemos nosotros, sino que también pierden los que no están con nosotros. Tenemos esos hábitos de alto rendimiento, que hoy, con la información accesible a todo el mundo, deberían ser parte de todos. Y cuando me refiero a los hábitos, hablo de cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos hidratamos, cómo nos ejercitamos, y cómo paramos la mente, por lo menos una vez al día. Cuando hablo, o cuando me ofrecieron dar esta charla, yo pensaba, un emprendedor, alguien que tiene, porque cuando pienso en que ser emprendedor, no es una palabra o una frase de moda, ser emprendedor lo llevas acá adentro. Es un cosquilleo decir, yo quiero cambiar lo que ya está establecido. Está buenísima la palabrita de moda, y lo de ser emprendedor realmente es un desafío, porque generalmente estás vos contra una montaña. Y si vos te vas a enfrentar a una montaña, ya sea porque necesitas que te lo financien, que alguien crea en vos, sobre todo que alguien crea en vos, necesitas darle bola más que nada a tu organismo, a tu mente, porque tu empresa, generalmente, al principio, eso es vos. Y sin embargo, esa parte siempre se saltea. Los deportistas ejercitamos el cuerpo, y la gente que usa el cerebro, muchas veces obvia la parte orgánica del cuerpo. Hoy tenemos la información para poder aunar las dos cosas. Y esa creo que es la gran innovación de lo que vamos a hacer en Bahía Blanca, en el Dow Center, que es hacer accesible todas estas herramientas de alto rendimiento, no solo a los atletas de élite, no solo a los equipos de élite, que por supuesto los vamos a recibir y van a venir, sino hacerlo accesible a la comunidad local, nacional e internacional, donde todo el mundo pueda tener acceso a aprender, a entrenarse, como un deportista de alto rendimiento, y adquirir esos hábitos que seguramente van a ser mucho mejor la tarea de cualquiera, pero ni hablar de un emprendedor. Les cuento una pequeña anécdota. Hace poco tiempo, Luis Escola, ex compañero mío, jugador de la NBA, jugador de la generación dorada, todavía jugador de la selección argentina, me contaba que para mejorar el porcentaje de tiros libres, que es el tiro que se tira el penal del básquet, uno está sin ninguna defensa y es solo vos y el aro, obviamente a veces hay 20.000 personas y eso cambia la ecuación, para mejorar un 10% en eso, nosotros tenemos que entrenar muchísimo, tenemos que repetir innumerables veces ese lanzamiento. Hay una métrica que dice que si vos estás deshidratado, perdés mínimamente un 10% de efectividad en ese tiro. Ahora trasládenlo ustedes a sus vidas cotidianas. Una reunión, cómo preparan una reunión, cómo descansan, cómo se alimentan, cómo se hidratan y yo sé que la respuesta que me van a dar es no, no, pero si yo lo hice mil veces, si yo sé, yo la tengo clara, yo voy a una reunión y mi cerebro, el problema o la virtud, porque hoy tenemos la información, es que ustedes no controlan el cerebro, nosotros no controlamos el cerebro, sino que el organismo se autorregula. Y la realidad es que si vos estás deshidratado y la persona con la que estás negociando no, estás perdiendo. No importa lo que vos digas, no importa qué es lo que vos, tu cerebro te dice sobre vos mismo, es una realidad. Entonces, la oportunidad era no solamente de poder contarles sobre este emprendimiento, que está hecho con muchísimo cariño, con muchísima pasión, es un emprendimiento hecho por deportistas y para deportistas, pero no sólo para altos deportistas, sino para todo el mundo, que todo el mundo debería ser a su manera un deportista y una persona que hace ejercicio, que cuida su organismo y su salud y de alguna manera la sensación de satisfacción de poder intentar en los próximos 10 años no solamente transformar lo que son las infraestructuras deportivas en Latinoamérica en base a este ejemplo de construcción, sino también el hecho de replantearnos y ayudar a replantearnos no sólo en el deporte, sino en toda la sociedad el rol que tiene el alto rendimiento, no sólo de inspirar a los chicos con los grandes jugadores y los grandes equipos a hacer deporte, sino a incorporar herramientas reales que hoy están disponibles para todo el mundo y que todo el mundo pueda tener reales y mejores opciones de desarrollar sus sueños. Era cortito, es potente el mensaje y ojalá que lo tomen. Gracias. Pepe, muchas gracias, pero no te vayas, no te vayas. Yo te quiero hacer unas preguntas, te quiero preguntar porque tengo algunas cositas, unas dudas acá. La primera es... Fección de brazos. No, no, mentira. Me la banco igual, me la puedo bancar. La primera es, ¿en qué momento decidiste emprender después de dejar tu carrera deportiva? ¿Lo hiciste en paralelo mientras estabas terminando tu carrera? ¿Ya empezaste a pensar en esto? ¿En qué momento fue que te nace el tema de hacer algún emprendimiento? Mirá, yo hace unos años cuando empecé a escuchar esta palabra, bueno, lo veía de afuera, ¿no? Decía, bueno, los emprendedores, obviamente lo pienso escuchar antes cuando estoy viviendo en Europa y en Estados Unidos, empiezo a ver toda una serie de éxitos y entonces aparece esta palabra, emprendedor. Obviamente yo no me sentía identificado con eso. Ahora, hace unos años atrás empecé a pensar toda mi carrera deportiva, ¿no? Y digo, yo me fui a los 16, a los 16 años, estamos hablando de año 93, no existía internet, no había nada, yo decidí que quería continuar mi educación deportiva en Estados Unidos y que me querían ir a una universidad y eso no existía y lo hice y fui. ¿Estudiaste afuera? Estudié afuera y jugué afuera porque yo sentía que ahí era donde... ¿Qué estudiaste? Estudié historia y filosofía. Pero estudié porque me olvidaron, después me gustó, pero la verdad que no... ¿Y terminaste la carrera? Terminé la carrera, sí. Pero, ¿a qué voy? A que ese paso era un paso de innovación, o sea, hice algo que, bueno, otros elegían irse a Europa, otros elegían jugar en la Argentina y yo sentía que ese era mi paso innové, abrí ese camino y muchos más me siguieron. Después pasó lo mismo con la NBA. El Colo, Vuelcovici y yo fuimos los primeros en entrar. En mi caso, yo tenía un contrato firmado con Europa, con un equipo de Milán y el último día en el que podía lo rompí para aspirar a esa posibilidad que después se convirtió en ser un jugador de la NBA. Y la innovación máxima, porque volvemos a... Por eso digo, emprender es innovar, es transformar lo que ya existe y hacerlo realidad. Entonces yo pensaba, la innovación máxima la hicimos con el equipo argentino, fue grupal. Nosotros transformamos con la generación dorada la forma en que el deporte estaba concebido en nuestras latitudes. No tomamos más atajos, fuimos... Profesionales. Absolutamente profesionales. Adquirimos herramientas de afuera e hicimos algo diferente en el deporte y creo que en ese sentido fuimos innovadores. Y eso yo lo rastré y lo rastré. Fundé un club con 32 años que es Bahía Basket, que lleva 10 años jugando en la Liga Nacional. Y este es simplemente el siguiente paso de transformar la realidad. Y esa realidad en lo mío, que es el deporte, tiene que ver con algo que... Para lo que está hecho el Dow Center, el propósito final que es repensar que es un sistema de alto rendimiento. Primero, que sea inclusivo, que no sea solamente para los atletas. Y segundo, que incorpore el tema emocional porque a los atletas se nos convierten en máquinas. Sí, creo que la psicología es muy importante ahí, ¿no? La psicología y el uso de las emociones. A los atletas se nos... en un punto se nos intenta mecanizar y al mecanizar a una persona lo que haces es tapar las emociones y cuando tapas las emociones tapas todo tipo de exponencialidad. Y esto no es solamente para el deportista, esto también es para cada una de las personas que estamos acá, somos personas y si algo ha descubierto en la neurociencia en los últimos 10, 15, 20 años es que la exponencialidad está en poder decir me equivoqué, en poder decir tengo miedo, en poder decir estoy nervioso porque estoy... En expresarte, va. en expresarte hacia afuera. Claro, y a partir de eso se construye todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el feeling que tenemos con un grupo de gente con el que estamos trabajando ya hace tiempo de poder replantear y hablo de nivel mundial, ¿eh? Intentar replantear desde Argentina, desde Bahía Blanca que es un sistema de alto rendimiento, tratar de meternos en la industria del conocimiento y que eso, bueno, desde acá, desde estas latitudes podamos hacer una transformación real en el deporte y llevarlo hasta lo más alto, hasta ojalá los deportes olímpicos. Y te hago una pregunta, cuando te retiraste el día y dijiste cuelgo, no los botines, en este caso las zapatillas, era cuelgo las zapatillas, ¿cómo te vino a la mente decir me arranco con esto? ¿Cómo lo empezaste? ¿No te dio miedo por decir vengo de entrenar todos los días y decías ahora tengo que arrancar una empresa porque es una empresa en definitiva, ¿no? Sí, yo lo que hice fue canalizar la energía básicamente. Los primeros tres años jugué y construí un club. Después me retiré como jugador y seguí en la construcción de eso y este es un paso más. Necesitábamos un hogar para Bahía Basket, necesitábamos un hogar para transformar esta realidad y bueno, y ahí empecé a mi cabeza no para, no para, les de pasar a muchos los que están acá y por eso están acá. Mi cabeza no para y no paró y empecé a pensar cómo era un centro de alto rendimiento pero que esté lleno de vida por dentro todo es transparente entonces se ven se ve lo que está haciendo todo el mundo y esa energía se retroalimenta y robé cosas de la NBA y de Europa y de las universidades americanas y los chicos del equipo viven en el último piso ahí por eso es un concepto que yo lo llamo 365 porque durante todo el año las 24 horas el edificio tiene vida versus lo que uno piensa cuando piensa en un estadio que las luces se prenden se juega se apagan y se muere esto tiene vida las 24 horas tiene conexión con la comunidad está abierto a la comunidad hay un gimnasio donde pueden ir hay un centro de medicina deportiva se comparte y en un lugar donde un atleta de elite pueda sentarse a conversar con una persona que simplemente tiene otra profesión y que la riqueza está justamente en encontrar eso no en esconder al atleta y admirar al atleta sino en encontrar y de alguna manera retroalimentar hábitos pero también que el atleta pueda estar en la sociedad porque si no nos transformamos en robots que no tenemos contacto con la vida real y eso a cualquier ser humano es lo peor que le puede pasar y tengo una pregunta ¿cuál es tu rol hoy en tu trabajo? o sea ¿qué haces? no te estoy preguntando si sos presidente o vice o sea llegás un día y que me encargo de la finanza me encargo de organizar soy el coordinador ¿cuál es el rol de hoy? porque sos el fundador en definitiva de este proyecto bueno mi rol hoy básicamente estoy muy metido en lo que tiene que ver con esta construcción de este nuevo paradigma del alto rendimiento eso requiere estar todo el tiempo entrevistando a científicos filósofos deportistas ex deportistas ayer estuvo el ruso Egi dos días la semana pasada estuvo Mario Ledesma y todo su staff de los Pumas hablando y repensando con diferentes actores de diferentes deportes sobre por ejemplo ahora con el rugby dos días cuerpo técnico del rugby nuestro cuerpo técnico y dos días intercambiando información ya eso es una innovación terminamos todos abrazados medio llorando porque porque claro no hay contacto entre deportes entonces la riqueza está en ese en ese cruce permanente y bueno básicamente ese es mi foco obviamente que después tengo que hacer otras tareas también estoy metido en el equipo entrenando a los chicos pero lo mío es el campo la última y te libero hablaste de equipo dijiste cambiamos con la generación dorada la forma yo creo que del deporte no solamente del básquet ¿no? ¿qué tan importante es el equipo para emprender? mira yo soy un jugador de equipo no concibo nada que no sea hecho en equipo también lo llevo acá adentro o sea de hecho todo esto obviamente que está pensado por profesionales pero el el foco principal es ese equipo de la generación dorada que fue la inspiración de todo Pepe un placer de haberte tenido acá muchísimas gracias un aplauso aplausos aplausos